Con el fin de brindar una mayor respuesta a la población, por orden del Ministerio de Gobierno se ha conformado el Grupo de Intervención Rápida, más conocida como GIR. Con el objeto de que actúe en forma coordinada y conjunta con las demás dependencias y partes operativas de la Policía para facilitar y brindar un mejor servicio a la comunidad. Se desenvuelven, sería en el ámbito de la Unidad Regional 1 y 10, integrada en la ciudad de Posadas, Garupay, parte de Candelaria. Los integrantes del GIR deben tener aptitudes físicas e intelectuales destacadas. El personal fue seleccionado dentro de un grupo amplio, todos aquellos que se destacaron en las cualidades físicas e intelectuales y llegaron a un determinado alineamiento que se les estableció para que puedan integrar a este grupo. Básicamente se están preparando y se siguen perfeccionando en lo que es uso de armas de fuego, defensa personal, técnicas de esposeamiento y intercambio con los vecinos con el objeto de llevarles tranquilidad a la comunidad. La base de ello está situada acá en la Escuela de Oficiales, se desenvuelve por toda el área que se le indicó recientemente y de acuerdo a las necesidades de los vecinos y donde se ven los índices delictivos más frecuentes, este grupo opera en ese lugar en horario nocturno. Marcelo Pérez, Ministro de Gobierno, confirmó su creación hace aproximadamente tres semanas. El fin es tener una policía de proximidad a la gente. Ha dado excelentes resultados y es un poco también brindar capacitación y un servicio a la comunidad, un servicio distinto. Es un grupo que interviene en la ciudad, que interviene en los barrios y que va a intervenir en toda la provincia con un acercamiento mucho mayor a la gente. Van, golpean la puerta, le preguntan al vecino las inquietudes, las necesidades, las falencias que ve en términos de seguridad. Canalizan esa información y luego se actúa y se lleva al campo toda esa información que se toma. Vamos a seguir trabajando fuertemente, redoblando el esfuerzo. Si en el 2016, con pocas erogaciones, hemos tenido resultados contundentes, estimo que en el 2017, con mayor esfuerzo y un poco de inversión, tendremos resultados mucho mejores.